Este es un curso que lo organiza la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una jornada de integración regional pediátrica para toda la provincia de Jujuy con temas puntuales de nuestra provincia, especialmente dedicado para temas del interior y en los cuales se abordan temas con especialistas del medio, porque es especialmente para todos los médicos, pediatras y clínicos generales, que son los que disertan en la temática regional. ¿Para qué está abocado justamente esta jornada? Está abocado para el personal sanitario y para la comunidad en general. Temas que se dan, todos los temas actuales con respecto a accidentes en el hogar, accidentes automovilísticos, patología de altura, temas infectológicos regionales como la ismania, chikungunya, paludismo, que son abordados por los especialistas de la provincia. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día van a ser? Va a ser el 21 y el 22 de septiembre en el Salor Ateneo del Hospital Materno Infantil. ¿Desde qué hora más o menos? Y son jornadas de las 17 horas a las 22 el día viernes y el día sábado de las 8 y media a las 13 horas, jornada completa, digamos.